En PSC Noticias, reconocemos en el esfuerzo de nuestras pymes, una fuerza de la economía nacional, que merece el aplauso de nuestra parte. Señor empresario Vallecaucano, recuerde que de hoy en adelante, ustedes son noticia positiva y nosotros su noticiero. Somos PSC Noticias, líder en noticias en el centro y norte del Valle. Hoy por hoy, la vivienda prefabricada es una alternativa bastante llamativa para quienes tienen el terreno pero no tienen el capital para construir vivienda convencional. Pues bien, este empresario tuluño decidió hacer negocios con proveedores canadienses para traer a la ciudad un modelo de vivienda prefabricada de aproximadamente 42 m2 construidos adaptable a cualquier terreno. La casa ha tenido muy buena acogida por ser la primer casa canadiense que se trae a Colombia. Fue difícil la negociación, lo logramos gracias a Dios. Ha causado un muy buen impacto, los acabados son muy buenos, tenemos materiales resistentes, sismoresistentes, no tenemos materiales y acabados de mala calidad, todo tiene garantía. En cuanto a los materiales con los que se construye la vivienda, según Luis, son materiales resistentes a los movimientos telúricos, la inclemencia del tiempo y hasta pueden recibir impactos muy fuertes. La casa no sufre de hundimientos o desestabilización, aguanta 8 grados de escala Richter, o sea que tiene que ser un terremoto muy fuerte para que esta casa se vea afectada. Para la instalación de la casa se utiliza mano de obra local, el tiempo que tarda en poder ser habitada es de aproximadamente dos meses y se entrega con acabados y una garantía de hasta 10 años. Esto es Kiplak PVC, es un material Boar PVC, es el que va a empezar a reemplazar el fibrocemento, vamos a empezar a meter nuevas tecnologías canadienses, materiales súper ligeros, esta casa tiene un peso total de 2 toneladas, 200 kilos, un peso muy ligero, se puede instalar en cualquier superficie, no tiene inconvenientes en la instalación y lo más importante es que tiene la mejor teja de Colombia, una teja de PVC rígida. Felicitamos a la familia Ferroepa, una pyme tulueña que aparte de generar empleo se preocupa por construir país. En PSC Noticias reconocemos en el esfuerzo de nuestras pymes una fuerza de la economía nacional que merece el aplauso de nuestra parte. Señor empresario Vallecaucano, recuerde que de hoy en adelante ustedes son noticia positiva y nosotros su noticiero. Somos PSC Noticias, líder en noticias en el centro y norte del Valle.